Jerry, si tú me dices que yo coma pan y cebolla, yo comeré pan y cebolla. Pero dime que esto es todo lo mejor que conseguiremos. Lo mejor que conseguiremos. ¿Todo lo que conseguiremos? Marcy, por favor, espera. Estoy hablando con mi gente. No. No, no, no. Mira, escucha. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Vas a continuar con tu contrato de mierda. Vas a rechazar ese otro contrato de mierda y el año que viene vamos por libres. Es por nosotros dos, no. Somos los que fijamos nuestro valor. Además, tú eres valiente, eres valeroso, exitoso, eres un gran hombre. Maxi, eres lo máximo. Ay, cielo. Pequeña. Rod, Rod, escúchame. Si te lesionas, no obtendrás nada. Pero eso no pasará porque soy mentalmente fuerte. Es cierto. ¿No? Sí. Rod, muy peligroso. A ver, a ver. Apuesta tú por mí. Una cosa. No te vayas. Quédate bien pegada a él. Por la A. Por eso, trate de no estar nunca en la misma línea. A ver, a ver. Apuesta tú por mí como yo apostaré por ti. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, pero antes de eso, tiene que ver los textos. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas.